presentamos cuáles son las playas más sucias y también las que están en condiciones más dignas para recibir a la gente. Para esta temporada, mexicanos y mexicanos han planeado tomar un par de días o semanas en las distintas playas que ofrece nuestro país. Sin embargo, 18 de ellas presentaron altos niveles de contaminantes, por lo que no pueden ser usadas recreativamente. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios indicó que se realizaron muestreos en 289 playas, donde 18 excedieron los 200 enterococos, heces fecales, por cada 100 mililitros de agua, por lo que pueden provocar gastroenteritis, que incluye diarrea y dolores abdominales, infecciones en las vías urinarias, bacterias en el torrente sanguíneo, entre otros malestares. Le decimos cuáles son estas playas. Tijuana y Tijuana 1 en Baja California, La Audiencia y Santiago en Manzanillo, Colima, Oasis en Puerto Vallarta, Bahía Banderas, Jalisco, La Bocana, Puerto Angelito y Playa Principal en Puerto Escondido y Huatulco, Oaxaca. Antonio Lizardo, Santa Ana, Tumbao, Mocambo, Gaviota, Pelícano, La Bamba, Regatas, Bal Zapote y Hermosa en el puerto de Veracruz y San Andrés Tuxtla y Los Tuxtlas. Pero no se preocupe, aún hay un 93.8% de las playas restantes que sí son aptas para uso recreativo. Es importante que nuestras visitas a las playas las mantengamos limpias. Irene Luna va más noticias.